¡Las putas, unidas, jamás serán vencidas! ¡Las putas, unidas, jamás serán vencidas! ¡Las putas, unidas, jamás serán vencidas! La penalización de los clientes es una contravención y no está prevista condena alguna. Por el contrario, pagar por un servicio sexual, el cliente puede ser multado con 1.500 euros y la reincidencia hasta con 3.500 euros. Si mañana yo soy controlada por la policía con un cliente, para poder penalizar al cliente, la policía va a necesitar de mi testimonio o el de una tercera persona. Si yo rechazo, la policía no tiene derecho a detenerme por más de 4 horas. Aunque yo sea una trabajadora sexual conocida por la policía, sin importar que yo sea de nacionalidad, francesa o inmigrante, la policía no tiene el derecho de detenerme en custodia. Si la policía me presiona para obtener mi testimonio y que yo rechazo, la policía se expone a 3 años de cárcel y 45.000 euros de multa. Atención, el hecho de llevar vestimenta adaptada al trabajo sexual, puedes poner a una denuncia por exhibición sexual. Yo me arriesgo un año de cárcel o hasta 15.000 euros de multa. Si yo soy controlada, la policía no tiene derecho de detenerme más de 4 horas en el sitio o en la comisaría. A excepción, si ellos deciden verificar si tengo o no visa, en ese caso, ellos pueden detenerme máximo 16 horas. Si la policía me detiene, yo tengo derecho a escoger a quién contactar, ya sea un amigo, un abogado o al estraz, de beneficiar de un intérprete si yo no hablo el francés, de rechazar de firmar el proceso verbal si yo no comprendo lo que está escrito. En caso de que yo decida firmar el proceso verbal, puedo agregar mis comentarios. La policía no tiene derecho de ocasionarme malos tratos. Por ejemplo, culpabilizarme o hacerme sentir mal a causa de mi actividad en el trabajo sexual. Dirigirme a insinuaciones xenofóbicas, transfóbicas, sexistas o homofóbicas. En cada situación con la policía hago atención a cada detalle. Si yo soy una persona extranjera sin permiso de visa, puedo contestar todas las medidas de expulsión o prolongación de mi detención. Tengo derecho a pedir ayuda a una asociación o al estraz. Es muy importante que yo esté calmada, respetuosa, para no ser acusada de ultraje o rebelión o por violencia a la policía. Atención, desde noviembre del 2015, Francia está en estado de urgencia. Esto significa que la policía tiene poderes prolongados. Si usted necesita informaciones jurídicas acerca del trabajo sexual. Si usted ha sido víctima de abusos de la policía o procesos jurídicos ilegales. Recuerden, el STRAS, Sindicato de Trabajadores Sexuales y TEN pueden ayudarles. Las putas y unidas jamás serán vencidas. Las putas y unidas jamás serán vencidas. Las putas, las putas, las fun. Gracias.